Peces en el río, por ver a Dios nacer, la Virgen está lavando, con un poco de jabón, se dedicaron las manos, manos de mi corazón, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacer, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer.